La sede del Colegio de Abogados de Costa Rica en Pedregoso, aquí en Pérez Celedón, será el lugar para que las personas acudan a donar sangre el próximo sábado 21 de mayo desde las 8 de la mañana. Para inscribirse está habilitado el correo electrónico cdpz.colabogados.cr. Invitamos a la población cercana a lo que este sábado 21 vamos a tener en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Estaremos en la sede regional del Colegio de Abogados, ahí en Pedregoso. Entonces invitamos a las comunidades cercanas, todo el distrito de Páramo, Río Nuevo, Santa Rosa, Pedregoso, gente de aquí del centro también que quiera ir a Pedregoso y darnos una mano para mantener el stock del hospital, pues bienvenidos serán. Uno de los encargados del Banco de Sangre del Hospital Fernando Escalante Pradilla recordó los requisitos para donar el líquido vital. Los requisitos para esta donación, bueno, son básicamente los mismos, igual pueden desayunar, pueden ir desayunados, pueden ir completamente, pues con el desayuno completo, nada más que no sean frituras, que no se coman frituras en la mañana. Este, pueden desayunar frutitas, pueden llevar una botellita de agua, ser mayor de 18 años, no haber tenido hepatitis nunca, por lo menos que la persona tenga la certeza de que en algún momento haya tenido hepatitis, que eso, si ya sabe, entonces esa persona no, porque tiene que hacer el proceso de donación y pues la persona que ha tenido hepatitis no va a poder donar. Los vacunados en las últimas dos semanas sin reacciones adversas pueden asistir a la donación sin ningún problema. Cualquier tipo de sangre siempre es importante. Cualquier grupo sanguíneo, en grupo ABO y pues obviamente el RH negativo y positivo, no hay ningún problema, recogemos absolutamente todos los grupos, es simplemente pues que la persona desee colaborar con mantener la reserva sanguínea del banco de sangre. Recuerde la fecha, 21 de mayo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde.